Es una carrera de perseverancia, ¿no? De disciplina también, ¿no? Sí, alguien me lo dijo ayer, justamente, un productor, un director musical, me lo dijo ayer, son tres P, preparación, perseverancia y paciencia. Exacto. O sea, es eso, preparación, perseverancia y paciencia, y sigue, y sigue, y no te quebras, o sea, y pues es muchísimo el apoyo también. Los consejos, y ahorita que veníamos en el carro, Pedro, dando indicaciones y diciendo cómo tienen que hacer las cosas, imagínate, es un honor, es un honor seguir aprendiendo todos los días, ahora de la mano de él, aquí estamos, ¿no? Oye, y don Pedro, ¿qué le vio, aparte de lo guapa que es Ángela, qué le vio de diferente? Porque yo creo que estamos en un país donde, pues hay muchísimo talento, ¿no? Es ahí, así es. Bueno, yo lo que le vi es que está apoyada por otro lado, por expo compositores, entonces eso ya ayuda a algo. Ok. Y cuando, y cuando, por ejemplo, que yo descubría un artista por allá en Los Ángeles, yo la primera, la primera exigida...